Y esta putilla manchera, nadie la sabe bailar, si no es mi moreno y yo, porque... Pues, me da cuenta, no sé, este año, ¿qué es lo que habéis preparado? Bueno, nuestra habitual exposición de septiembre, este año, en septiembre temático, este año sin tema, y es nuestra pequeña contribución a las fiestas de la patrona para dar un poco más de, una actividad más, y además motivaos por la buena acogida que viene teniendo todos los chicos. ¿Cuántas fotografías hay? Y ya que el tema es libre, ¿tiene que llamarse a la patrona? Bueno, hay 16 fotografías, sería difícil enumerarlas, vamos, tendría que irlas mirando, pero bueno, si ahora después podéis hacer un pequeño, una pequeña toma de ellas, pues hay algún paisaje, hay alguna imagen conceptual, hay retratos, en fin, un poco de todo. Y más la libertad ha animado a la diversificación de temas. ¿Y se pueden ver durante todas las fiestas, no? Durante todas las fiestas, hasta el domingo 10 incluido. Muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias.